Goza, goza Goza, goza Goza, goza Música ismeña Eso Goza Goza mi cumbia, goza mi cumbia Vamos a bailar Uy, 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 uy Eso Música Sabrosito, sabrosito Música Bien sabor, bien sabor Oye, oye Y otra vez, otra vez Música Vaya sabor, vaya sabor Música Los invitamos a bailar San Juan Guichicobi Vamos a bailar Música Saludos allá al amigo Diego Gilberto Goza Y el puro sabor, puro sabor Música Directamente pa' los mares Oaxaca Oye Música 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 Caña, caña Los hospitales del sabor Música Por el sabor, por el sabor Música Música Por sabor, por sabor, goza, goza Oye, oye Goza mi cumbia, goza mi cumbia Eso, ay que es bonito tema Para todos los grandes amigos de San Juan Gichicobi A todos los invitados presentes En esta bonita tarde Fiesta de bautismo En honor a los peques Jesús Emanuel Francisco Gallegos Yo lo maté Emil Francisco Gallegos Y soy Carolina Francisco Gallegos Felicidades Nos vamos al centro de la pista Dice Oye, oye Oye Serán las flores Y en los jardines Las rosas blancas Como hay gente De alma buena Como las rosas Que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la rullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque haría Yo la adoro y es para mí Como una rosa blanca Y en los jardines Y en los jardines Las rosas blancas Como hay gente De alma buena Como la rosa Como las rosas Que tienen vida blanca Yo tengo un amor Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la rullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría Yo me moriría de pena Porque haría Yo la adoro y es para mí Como una rosa blanca Viene sol, viene sol, viene sol Ohjoy sojoy A go 정도 dulce jajan Y otra vez otra vez Rico bien Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la rucho en mis brazos Y si Dios te la llevara Yo me moriría de pena Porque a ella yo la dolo y es para mí Como una rosa blanca Y viene sabor, viene sabor Y otra vez, otra vez Vamos a bailar, vamos a bailar Por favor, mi chico Y otra vez, otra vez ¡Gosa, gosa, gosa! Música 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 Yo tengo un amor Música 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 Se acabó el sol Ahí se aplaude Ahí se aplaude Bueno pues los invitamos a bailar Los vemos muy apagados Mi Sanjuanguichicobi Siempre que vengo a esta esplanada Siempre baila la gente Ahorita los veo muy calmaditos O falta guachifón o no sé Pero bueno Vamos a seguir insistiendo Vamos a seguir invitando A todos nuestros amigos De verdad contentos de estar Aquí en Sanjuanguichicobi Hemos estado en otros Otras partes de Gichicobi Y hoy no es la excepción Sanjuanguichicobi Presentes en esta bonita tarde Por ahí también saludando Si hay de ahí Gente bonita de Río Pachiñe También saludos cordiales para ellos Huisticil, Gichicobi En Senal, Gichicobi Bueno pues saludos a toda mi gente bonita De veras de Sanjuanguichicobi Es un gusto, un placer para nosotros Estar con grandes amigos En esta tarde de fiesta de alegría Sabadito alegre Bueno pues nosotros Estamos contentos Orgullosamente de Palomares Oaxaca para todos ustedes Chico Miguel Y su sensación musical En esta tarde de fiesta Vamos pues adelante Vamos a seguir con más y mejor música Mandando esos grandes éxitos Para todos ustedes Para que la pasen Sensacional Vámonos al centro de la pista Y vamos Vamos a bailar No puedo comprender que pasa entre los dos Si tanto me has querido Estando junto a mí Parece que no estás Y buscas y me olvido Si hay algo entre los dos Dependeré mi amor Como un león herido Si en algo te ofendís Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Amor Devuélveme el sentido Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender que pasa entre los dos Si tanto me has querido Estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay algo entre los dos Dependeré mi amor Como un león herido Si en algo te ofendís Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Bienes solo, bienes solo Oye, oye Sabrosito Y otra vez, otra vez ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Es lo que pasa Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Viene el bambú Viene el bambú, viene el bambú Viene el bambú Y otra vez, otra vez Y llegó, 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 llegó el sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y otra vez, otra vez Eso, eso, eso Y el acordeo Está sonando Oh Oye, pero que bonito suena Música Dale caña, dale caña chamaco Música Y otra vez, otra vez Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Y cada día que termina es un fracaso amor Música Música Y eso, de los grandes semas De los grandes semas para todos ustedes En esa tarde de fiesta Tarde de bautizo En honor a los pequeños Jesús Emanuel Francisco Gallegos De Jonathan Emil Francisco Gallegos Y de la pequeña Zoe Carolina Francisco Gallegos Que hoy están celebrando su bautismo Felicidades Acompañados Acompañados de señores padres Los señores Héctor Francisco Pacomo Y su seguida esposa Señora Mireia Gallegos Nicolás También saludando En esta tarde A sus padrinos A los padrinos de bautizo Los señores Cristian Eduardo Reyes Ramírez Y su seguida esposa Señora Maribel Gallegos Nicolás Bueno pues saludando Saludando a los naturales amigos Que vienen llegando Vienen arribando A esta galera municipal Macedonia Alcalá Bueno pues bienvenidos Bienvenidos todos A todos nuestros amigos Por ahí vaya el saludo cordial Por ahí si gustan mandar sus notitas Claro que si con gusto Con gusto damos lectura A algún tema en especial Si no lo traemos Se los canjeamos Pero Como lo hacemos A todos nuestros amigos En esta tarde Los amigos de San Juan Y Chicobi Por ahí si vienen Otras personas que vengan de fuera Bienvenidos Que vienen de vacaciones Bienvenidos Vienen a ver a la familia En estas fechas De Navidad Y de Año Nuevo Bueno pues bienvenidos Bienvenidos todos En esta tarde de fiesta Vamos a invitarlos Vamos a invitarlos Y vamos a seguir Mandando la música alegre La música tropical La música que no pasa de moda Así que los invitamos A bailar también A todos los caballeros A todas las damitas Chico Miguel Y su sensación Musical 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 Y goza 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 Cumbia Arriba voy Y abajo estoy Y arriba voy Arriba voy Y abajo estoy Y arriba voy Y arriba voy Y goza Y goza Y arriba voy Arriba voy Arriba voy Y abajo estoy Y arriba voy Y abajo estoy Y abajo estoy Y arriba voy Arriba voy Y abajo estoy Y abajo estoy Y arriba voy Mambito, mambito Y abajo estoy Arriba voy Y arriba voy Y arriba voy Y arriba voy Gozo mi cumbia, gozo mi cumbia Y otra vez, otra vez Gozo mi cumbia, gozo mi cumbia Gozo mi cumbia Gozo mi cumbia Gozo, gozo, gozo Gozo, 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 gozo Gozo mi cumbia Gozo mi cumbia, gozo mi cumbia Gozo mi cumbia, gozo mi cumbia Gozo mi cumbia, gozo mi cumbia Música De arriba voy, voy, voy De abajo estoy, y abajo estoy, y arriba voy Arriba voy, y abajo estoy, y abajo estoy Y arriba voy Voy, voy Se va la cumbia, se va la cumbia Eso, ay que tal ese bonito tema Para todos ustedes, para toda mi gente bonita Gracias Amigos, 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 familia Nos damos un breve descanso Pero regresamos Chico Miguel Y su sensación Musical Regresamos Música 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 Música